Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza, hoy te voy a enseñar a potenciar tu shampoo si tienes un cabello super reseco, maltratado, quebradizo, que se te cae, lleno de frit y sobre todo que no te crece entonces te voy a enseñar como ayudar a potenciar tu shampoo, a mi me encanta esta marca, siempre compro el shampoo y el acondicionador pero vamos a hacerlo con el shampoo, vamos a potenciarlo, ok, aquí tengo jengibre, canela y romero estos tres ingredientes super fáciles de conseguir, que lo fácil que vamos a hacer y lo único es que vamos a ponerlo en nuestro shampoo para eso tuve que sacar un poquito de shampoo para que puedan entrar todos los ingredientes, ok entonces voy a poner solamente un trocito de jengibre, esto va a ser super bueno porque va a ayudar a fortalecer el cuero cabelludo a engrosar los folículos pilosos y también va a nutrir nuestro cabello y va a evitar muchísimo que nuestro cabello se caiga es super super recomendado que pongan esos ingredientes en el shampoo que ustedes prefieran no precisamente tiene que ser esta marca, chicas puede ser la marca que a ustedes más les guste lo pueden poner, a mi me encanta este shampoo porque realmente deja mi cabello super suave es ideal para mi cabello seco, además no tiene muchísimos químicos, tampoco contiene sales, minerales y tampoco contiene parabenos, por eso me encanta porque es super bueno a mi realmente también es muy recomendado desde muchísimas presentaciones para tu tipo de cabello así que chicas entonces aquí voy a poner unas 7 ramitas de romero puede ser romero seco o romero verde y también voy a poner unas astillitas de canela hay personas que son alérgicas a la canela puedes omitir la canela o puedes reemplazarlas por clavito dulce ok chicas y también voy a poner unas rebanaditas super pequeñitas de jengibre y esto es super fácil, son unos pasos super fáciles de hacer para que tengas un shampoo super poderoso para tener un cabello increíble, más largo, evitar la caída, que se engrose tu hebra capilar para tener un cabello super hidratado y super super bonito así que chicas con este shampoo vas a lavar tu cabello como normalmente lo haces de 2 a 3 veces por semana y tendrás un cabello super hermoso esto no se daña ni nada ok puedes dejarlo en tu baño como dejas todos tus shampoos ok amigas te recomiendo entonces que compres un shampoo puedes comprar un shampoo con poco colorante que no tenga tantas sales un shampoo que se aproxime mucho a un shampoo super natural sin tantos químicos este shampoo te va a durar muchísimo tiempo aproximadamente unos 3 meses no es necesario que lo guardes en la nevera puedes dejarlo en tu baño como normalmente dejas los otros shampoos y te vas a lavar tu cabello siempre con este shampoo increíble y vas a ver cambios super positivos en tu pelo más largo, más hermoso, más bonito espero te haya gustado, cuídate mucho y chao